Con el único objetivo, que el estudiante tenga la mejor experiencia en educación. Mi nombre es Rommel Torres, yo soy profesor de la universidad de la carrera de sistemas automáticos y computación, también de la carrera de telecomunicaciones, y también soy coordinador de la maestría de ciencias y tecnologías de la computación. Estamos aquí para presentar el proyecto de inclusión de las mallas de la empresa Cisco, de la Academia Cisco en las titulaciones de electrónica e informática. El proyecto tiene varios objetivos, consideramos que el proyecto de innovación es un proyecto global, porque incluye tanto a los adolescentes, a estudiantes y a la institución en general. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos, uno de ellos es permitir que los estudiantes cuenten con un programa de estudios actualizado e internacional. Como un segundo objetivo, como te dice, internacionalización, permitir que nuestros estudiantes puedan ir a viajes, hacer pasantías y directamente prepararse para el mercado laboral. En un tercer punto, para poder cumplir con este proyecto, se han definido que todos los docentes que vayan a participar dentro del proyecto van a tener una capacitación directa con certificación en la misma academia, es decir, en la Academia de redes CISCO. Y luego, todo esto lo integraremos a través de la docencia, incrustando los contenidos de los cursos de preparación de la Academia Cisco, SNA1 y SNA2, directamente en los programas docentes de las carreras de Tecnologías de la Información y Ciencias de la Comunicación. Este proyecto es importante porque, desde el punto de vista del profesor, comentándolo de Pati, permite que nuestros docentes estén actualizados con material que la empresa está utilizando continuamente. Esta empresa que les mencioné, esta empresa CISCO, lo que hace es, trabaja en hardware de comunicaciones, en software de comunicaciones y, aparte de su hardware, tiene una academia para enseñar a los profesionales y a todos los profesionales cómo manejar los equipos. Esta empresa, a nivel mundial, es aquella que tiene la mayor cantidad de equipos vendidos. Entonces, ¿qué logramos de parte de los estudiantes? De parte de los estudiantes, logramos de actualización de contenidos, porque tenemos una actualización de contenidos de la empresa, de lo que requiere la sociedad en este momento, así como también los contenidos que los profesores están estudiando en sus áreas de investigación y docencia. Estos dos mundos se unen con el único objetivo, que el estudiante tenga la mejor experiencia en educación. Equipos reales, docentes capacitados y actualizados, y docentes con experiencia en el área de telecomunicación. Son muy buenos resultados, sobre todo por la amplia gama de prácticas que se tiene. Como comentaba Rommel, tenemos diferentes opciones para realizar prácticas, tanto a través de simuladores de redes como de equipos. Entonces, para los estudiantes, tener un contacto directo con equipos es muy bueno. Además que, otro de los plus que tiene este proyecto es que permita al estudiante seguir en paralelo su carrera universitaria y su carrera formativa a través de ser un experto de redes. Por cuanto el curso le sirve, tanto para probar sus componentes, como también para ir avanzando en sus certificaciones. Obviamente, luego el estudiante debe directamente tramitar su certificación, sin embargo, se le brinda esa oportunidad sin un costo adicional. Entonces, ese es el atractivo para los estudiantes. Hemos tenido una muy buena respuesta. Realmente, las evaluaciones que hemos realizado están bastante bien. Y esperamos que, conforme vayamos informando de los avances que tengamos, otras carreras también se unan para este proyecto. Así que, esperamos tener para posteriores versiones del proyecto la integración de otras carreras, por ejemplo, electrónica y telecomunicación. Gracias. 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 Gracias.